La Mana Hotel Campestre La Mana Hotel Campestre se encuentra ubicado en el kilómetro 1.6 vía Dicho Cuche, Nobsaboyacá. Este hotel es una casona de aproximadamente 108 años, el cual es remodelada con el fin de brindar un buen servicio a los turistas y habitantes del municipio. Se caracteriza por ser un lugar campestre, tranquilo, natural e ideal para descansar, disfrutar y dejar el estrés a un lado. Asimismo, se caracteriza por brindar una muy buena atención a los clientes. El hotel presta el servicio de alojamiento junto con el desayuno. Si el huésped lo desea, se pueden realizar cabalgata, ciclopaseos y senderismo. Cuenta con excelentes servicios públicos, Wi-Fi y unas adecuadas instalaciones. Su capacidad es para máximo 17 personas y adicional a esto, presta el servicio para la realización de todo tipo de eventos. Te esperan a vivir una gran experiencia. Reservas 321-746-6918. Nobsa en camino del desarrollo y el bienestar.